¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Paula, bienvenidos a PauTips y hoy es el primer video de la serie de Navidad. El día de hoy les traigo dos sillas de DIY para decorar, bien sea una mesa, el cuarto, la cocina, el baño, lo que ustedes quieran decorar. Son dos proyectos súper fáciles, lo podemos hacer con materiales reciclados y lo que hay que comprar es súper baratito y lo venden en cualquier papelería. Ustedes ya saben que yo muero por todo lo femenino, lo romántico. Ah, y hablando de romántico les tengo que mostrar el vestido que estoy usando hoy. Es súper bonito y romántico y como pueden ver es como de princesita, no sé, y cabe muy bonito y es en un color durazno, como en una seda muy frágil. A mí me encanta la temporada navideña porque es para estar en familia, para estar todos juntos, los amigos, reuniones, comida, no sé, todo el ambiente, estar en unión, a mí me encanta. Qué mejor para llenarnos con el alma y el espíritu de esta temporada haciendo algunos detallitos para nuestra casa. Y ahora les voy a mostrar mi favorito que es un arbolito muy romántico hecho de rosas de papel. Les voy a mostrar un detalle porque en el video yo les mostré que hice una estrellita brillante, pero al final como que no me cuadró mucho. Entonces lo que hice fue comprar una bolita de copor y la porré igualmente con un poco de escarcha y la puse ahí arriba. Entonces chicas, dejaré de hablar y comencemos con estos DIYs. Para la base de tu arbolito de rosas vas a necesitar un cartón, en este caso es un cartón reciclado. Ahora con un poco de silicona caliente la vas a poner sobre un borde. Y listo. Ahora lo que vas a hacer es que vas a tomar algo redondo como de molde y yo en este caso voy a utilizar este vaso que, bueno, no sé, estaba aquí en mi casa. Y vas a empezar a marcar muchos circulitos sobre cartulina roja. Tienes tus circulitos, lo que vas a hacer es que vas a hacer un corte de aproximadamente un centímetro. Y ahora lo que vas a hacer es que vas a quitar aquí una especie de triángulo en curva, les voy a mostrar cómo. Y ahí ya empiezas a hacer tu espiral. Ahora vamos a formar las pequeñas rositas. Lo que vas a hacer es que vas a coger una punta de tu espiral y lo vas a empezar a enrollar en sí mismo. Listo. Cuando termines de enrollar te va a quedar algo así. Pero ahora si la quieres más suelta nomás la sueltas un poquito y como que la empujas. Y vas a tomar un poco de pegante en barra y lo vas a poner aquí adentro. Y después lo pegas así. Me adelanté un poco pero lo que tienes que hacer es hacer muchas rositas. Aquí hay poquitas, tienes que hacer muchísimas más. Y justo en el rabito voy a aplicar un poquito de silicón. Y ahora vengo y lo pego bien pegadito a la otra rosa. Te tiene que quedar bien pegado para que no se vean los espacios de blanco debajo. Y además que te quede mucho más como tupido y bien bonito. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar la estrellita que hicimos antes. Que es esta. Y quedó muy bonita. Lo que hice fue cortarle el palito que quede muy chiquito. Voy a tomar nomás mi estrellita y la voy a insertar ahí. Y listo. Hemos terminado. Como pueden ver esta estrellita trae mucha luz y le da un toque más especial y más coqueto a tu arbolito. Lo primero que vamos a hacer para este DIY es marcar la frase que tú quieres poner en un pedazo de telgopor o de icopor como le decimos aquí en Colombia otra vez. Si eres chiquito por favor pide ayuda de tus papás. Vas a necesitar un bisturí y también vas a necesitar un poco de fuego. Lo que voy a hacer es que voy a prender una vela para mantener mi fuego prendido. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a calentar lentamente la cuchilla y voy a empezar a recortar muy bien la figurita en el licopor. Y una vez lo tengas cortado nomás vas a sacar tu figurita y sale perfectamente cortada. También corta una base rectangular depende de lo grande que hagas tus figuritas y en las figuras que sean redondas trata de cortar un poco como plano para que se puedan palcar. Ahora vas a necesitar una lija y voy a cortar solamente un pedazo para que sea mucho más fácil de manejar. Y con esta lija lo que vamos a hacer es perfeccionar todos los bordes de nuestro icopor para que se vea mucho más prolijo y mucho más liso y se ve súper bonito el acabado. Eso mismo también lo vas a hacer en la base y en todas las letras tanto por dentro como por fuera. Para la base simplemente vas a coger un poco de pintura negra y vas a pintar muy bien toda la superficie. Y los palillos los voy a poner en la parte inferior de cada figurita insertándolos de esta forma. Simplemente vamos a poner el pegante sobre toda la figura asegurándonos de cubrir muy bien toda la superficie y no dejar nada en blanco. Vas a coger tu diamantina o tu escarcha y la vas a rociar muy bien sobre toda tu figura. Ahora nomás sacude el exceso. Y vamos a seguir con el resto de las caras. Cuando tengas todo perfectamente pintado y lleno de escarcha lo vas a dejar secar completamente. Una vez tengas seca tu base si le quieres dar como un acabado más glossy o brillante para que se vea un poco más como acabado, como bonito. Lo que a mí me gusta hacer es coger un poco más de pegante y aplica una fina capa sobre toda la superficie. Una vez seca tu capa de pegante blanco va a darle un acabado un poco más brilloso y además va a ser más resistente. Ya que tenemos todas nuestras piezas listas llegó el momento de ensamblar. Va a ser muy fácil, entonces como esto ya tenía aquí un palillito clavado, sencillamente vamos a buscar donde acomodarlos. Y para asegurarnos de que dure mucho tiempo y que esto no se vaya a despegar, vamos a coger un poco de silicón caliente y vamos a pegar la base. Y listo chicas, hemos acabado este DIY. Y bueno chicas, esto ha sido todo por hoy. Yo las acompaño desde aquí con un rico café porque está haciendo un frío terrible aquí donde yo vivo. Espero que les hayan gustado todas las ideas y no se pierdan todos los videos que vienen para esta Navidad. Tengo muchos diseños de uñas, outfits, maquillajes, mejor dicho, no se lo pueden perder. No se les olvide que me ayudan mucho si le dan un like a este video y se suscriben allá abajito. Si haces alguno de estos DIYs me encantaría verlo, entonces por favor envíame una foto a Facebook, a Twitter o a Instagram y etiquétame con el hashtag NaviTips, con PauTips, solo pon NaviTips. Aquí te voy a dejar el nombre y así los podré ver más fácil y poner el like. Gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Muah! ¡Muah! Gracias.